Bienvenidos a Después del Flash, un espacio cómodo para hablar de él antes, durante y después de eso que me pasa a mí y seguramente también te pasa a ti. Te invito a mi casa para que conversemos de todo esto que nos une. Buenas y bienvenidos a otro episodio más del podcast Después del Flash. Yo soy Solange Casis, su host, y hoy día quiero contarles un poco sobre mi historia de amor, que fue un poco juzgada en su momento por bastantes personas, pero bueno, nada, les quiero contar esta historia porque tiene bastante por contar, bastante para explayarse. Así que nada, en verdad yo conocí a Iván, Iván es mi esposo, él era futbolista profesional, los pongo un poco en contexto. La verdad que yo ya conocí a Iván hace años porque mi familia es árabe descendiente y la suya también. Él jugaba fútbol en el club árabe con mi hermano y bueno, sabíamos quién éramos mutuamente, pero no habíamos tenido ningún tipo de relación. Iván me va a matar por contar esto, pero bueno, ya, sin filtro. Me acuerdo que estábamos 2016 y me escribe por Instagram y me dice, hola Solange, ¿cómo estás? Oye, quería saber si por casualidad ibas a venir a Chile en algún momento. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que a Chile? Y bueno, ahí me actualicé y resulta que él estaba jugando en Chile y me dijo, sí, porque tu mejor amiga vive acá. ¿No quieres venir a pasar Semana Santa? Y yo como, ¿este psicópata qué le pasa? O sea, ¿cómo me va a escribir a decirme que si quiero ir a pasar Semana Santa Santa con él? O sea, no. Y obviamente le dije que no, que muchas gracias, que ya tenía planes. Y después de eso no hablamos hasta el 2017 que me invitó a salir en una oportunidad que estaba convocada a la selección y me invitó a tomar un café. Y yo, ¿quién es este que me invita a tomar un café? O sea, ni siquiera un bar a tomar un trago para como soltar a comer, ¿no? Me quería invitar a tomar un cafecito en el hotel donde estaban concentrados. Y bueno, lo tuve que chotear por segunda vez porque no estaba muy interesada en tener una relación en ese momento de mi vida. Y bueno, resulta que Perú en ese momento estaba clasificando al repechaje. Y yo acá, como me ven, me gusta el fútbol, me gusta cuando Perú juega. Así que dije, ¿cómo consigo entrar para ir al partido de donde se define si Perú va a clasificar al repechaje o no? Y se me prendió el foco y dije, Iván Bulos. Entonces yo convenía, sí, una convenía, le escribí por Instagram y le digo, Iván, suerte en el partido, estás convocado, que no sé qué. Y me dice, no, no tuve mucha suerte, me acabo de romper la rodilla. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? Bueno, obviamente le pregunté qué le había pasado, qué iba a pasar, no sé qué, etcétera, etcétera. Se empezó a hacer la conversación y después de un rato me dice, oye, pero tengo entradas para ir al estadio, ¿quieres venir? Y yo, logré mi objetivo. Y le dije, sí, por favor, justo estoy bajando una entrada, que no sé qué. Y me dice, ya, la única condición que te dé en la entrada es que vengas a comer un día antes conmigo. Y yo, ay, Dios mío, ¿ahora qué le voy a hablar a este? Futbolista, debe ser un descerebrado. O sea, disculpen a todos los futbolistas, pero en verdad tienen mala fama, ¿ya? Y dije, ay, bueno, ya, saldré a comer con él. Ya me he invitado varias veces, que roche, no le voy a decir que no, no sé qué. Entonces, me acuerdo perfecto que era un lunes, lunes 9 de octubre. Y Perú jugaba el 10 de octubre. Bueno, yo estaba súper nerviosa porque decía, en verdad no voy a tener nada que hablar con él, como en común. No sé, qué raro toda esta situación. Y, bueno, resulta que cuando me subo al carro, era una personalidad increíble. O sea, en ningún momento sentí vergüenza, en ningún momento sentí como que tensión en el ambiente. O sea, desde que entré, pa, de frente, todo chévere. Salimos a comer y, en verdad, fue increíble. No les voy a decir que sentí así como que, ¿cómo se dice eso que la gente dice? Que es como el flechazo así inmediato. Pero dije, oye, me gusta físicamente. Y la situación no ha sido nada incómoda. Ha fluido todo muy bien. Bueno, mañana iremos al partido. Entonces, me dice, ya, mañana vas a ir al partido con mi representante, no sé qué. Y yo, tranqui, con el representante no pasa nada, todo chévere. Porque él tenía que estar con los de la selección. Entonces, ya, bueno, me dijo, anda con ellos. Dos horas antes, me escribe y me dice, ya no vas a poder ir con mi representante. Vas a tener que ir con mi papá y con mi hermano. Y yo, ¿qué? O sea, me mato ir con tu familia. Discúlpeme, suerito, si estás viendo esto. Pero la verdad que me da bastante vergüenza ya. Y, bueno, resulta que al final voy con ellos. Y la familia de Iván es lo más tímida que existe en el mundo. O sea, creo que me dijeron tres palabras en todo el evento. Y yo, una eufórica, gritando como que el gol, el himno nacional. O sea, no, olvídense lo que fue. Y ellos como, hola, el hermano Iván, como que yo estaba con Iván hace cinco meses y recién me dirigí a la palabra de lo tímido que es. O sea, ya se imaginarán en el estadio, ellos calladitos, no se levantaban del asiento y yo como que, no sé qué. Deben haber pensado, ¿estás loca? ¿Quién es? Pero, bueno, ya. Fue bien incómodo, la verdad, no les voy a mentir. Pero, bueno, ahí en verdad nace nuestra historia de amor. Y desde ahí no lo dejé de ver creo que ningún día de mi vida. O sea, fue como que pa, 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 pa. Y estuvimos súper rápido. Y nuestra historia siempre ha sido como bien rápida para los tiempos de la sociedad, por así decirlo. Como que lo conocí. Y a las doce horas y media, ya era mi enamorado. Y al año y medio me comprometí. Y yo tenía 21 años. O sea, de locos. Bueno, lo conozco a los 21 años. Y Iván en ese momento estaba, como les comenté, se rompió la rodilla, el ligamento cruzado, los meniscos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo entro en un momento de su vida como un poco complicado para él profesionalmente, ¿no? O sea, como que estaba en una etapa difícil. Gareca le dice, en ese momento jugaba en Portugal. Y Gareca le pide que por favor se quedara a hacer la rehabilitación en Perú porque querían contar con él para el mundial. Ya Perú había clasificado. Y bueno, para mi buena suerte, se quedó en Lima y pude acompañarlo. Y desde el primer momento como que asumí que yo era como su compañía en todo este momento y que yo como compañía tenía que levantarlo en un momento difícil. Eso como que en verdad fue súper natural. Algo que ni siquiera le di muchas vueltas. Pero sí fue una lesión bastante complicada. De hecho, se opera en Perú. Esto habrá sido en octubre. Y en enero se vuelve a romper la rodilla en un entrenamiento. Y lo vuelven a operar. Segunda vez. Lo operan, entrena y a la semana y media se le inflama la rodilla. Y yo, no puede ser. O sea, le dicen, no, te tenemos que volver a operar. Y era la tercera en seis meses. Y ahí es como él toma la decisión de irse al extranjero a una segunda opinión. Y lo operan por tercera vez. Y en ese momento como que nuestra relación iba como súper bien. Todo increíble, en verdad. Creo que yo y Iván llegamos a un balance muy rápido. Porque él sabía lo que quería y yo sabía lo que quería. Y fue como un súper match desde el primer momento. ¿En qué me quedé? Me pierdo, disculpenme. Me pierdo mis pensamientos. Bueno, y luego de eso, vamos a Estados Unidos. Y le dicen, bueno, voy a tener que entrar a ver tu rodilla. Era la tercera operación. Para ver como que qué vamos a hacer. Esto era abril y el mundial era en julio. Y Iván me dice, lo único que te pido, porque él entró a la sala de operación sin saber lo que iba a pasar. Y tenía dos meses para recuperarse. Es que me digas de frente lo que te diga el doctor. Yo tenía 21 años sola en la clínica. En Estados Unidos felizmente te llaman como cada cierto tiempo de entrar a la sala de operaciones. Y sale el doctor y me dice, bueno, ya está en recuperación, pero te tengo que decir que le tuve que volver a hacer toda la operación de rodilla. Y su tiempo de recuperación es de siete meses. Y yo, miércoles, ¿cómo? Eso fue como el primer problema que yo tuve que asumir en la relación. De cómo le digo que su sueño se acabó. O sea, que no va a ir al mundial. Que no va a llegar por una lesión. Dios mío, se me bajó el mundo. Se me puso una nube en mi cabeza. Y dije, ¿cómo le rompo el corazón yo así? Me acuerdo que entré a la sala de recuperación. El doctor me dijo, habla con él. Y entré directamente y le dije que le volvieron a hacer la operación desde cero. Y que el tiempo de recuperación era siete meses. Y le juro que se fue. Como que se me rompió el corazón en 20 pedazos. Él como que siempre ha sido una persona que asume las cosas con entusiasmo. Y como que me dijo, no importa. Si no es este mundial, yo estoy segura que voy a ir al siguiente. Y no será mi momento. Y ya vendrá. Pero yo soy demasiado emocional. Él es demasiado racional. Y yo soy súper emocional. Entonces, como que yo me quedé súper preocupada y tal. Y dije, no, yo voy a hacer y acompañarlo en esta recuperación. Hasta que yo lo vea volver a jugar fútbol. Pasó un tiempo y de cada diez personas que operan de la lesión de Iván, solo a uno se le forma un quiste. Y resulta que Iván fue ese uno de cada diez. Entonces, lo tuvieron que volver a operar. Ya era la cuarta operación. Yo ya estaba como que, Dios mío, no sé qué hacer, no sé qué. Le hacen la limpieza y eso era un mes de recuperación. Y en ese momento Iván me dice, bueno, yo en un momento me voy de regreso a Portugal y yo quiero que tú te vengas conmigo. Y yo como que, oye, estamos hablando de palabras mayores. Yo nunca había convivido. Nunca había salido a la casa de mis papás. Nunca me había ido, tipo, a vivir a otro país. Dije, Dios mío, esto es muy grande. Bueno, entonces, obviamente, cuando me hizo esta propuesta, yo instantáneamente dije, de una. O sea, no la pensé, pero en absolutamente nada. O sea, mi relación, la verdad que era y siempre ha sido muy natural, muy intuitiva, muy sano, todo. Iván, creo que es esto de que los polos opuestos se atraen funciona, en mi caso, muy bien. Iván es súper racional, yo soy emocional. Él es como cero celoso y yo era la celosa. O sea, éramos como que opuestos en todo. Yo soy explosiva, él es como súper tranquilo. Bueno, cuando me hace esta propuesta, yo digo, ya, o sea, estamos hablando de palabras mayores. Y lo asumí, sí, dije, ya, me voy contigo. Obviamente, mi papá me quería estrangular. No porque me vaya con él, porque en verdad adoran a Iván, sino porque yo estaba estudiando en la universidad, no había terminado mi carrera. Iba a dejar absolutamente todo por el sueño de él. Y era como, mi papá siempre me ha dicho, tus estudios es lo más importante que yo te voy a dar y no sé qué. Y yo era como que, ¿qué hago? O sigo como que mi corazón o mi razón. Y en ese momento me fui por mi corazón. No me arrepiento en absolutamente nada. Y bueno, cuando le digo que sí, él me propone matrimonio. Fue lo caso. Estábamos los dos en la sala de su casa conversando y fue como que, ¿te quieres casar conmigo? Y yo, ¡Dios mío, sí! Bueno, era algo que ya habíamos conversado. No fue que de la nada se conversaba acerca de como que comprometernos a los dos, a nuestra relación y a una vida en conjunto. Creo que, por mi edad, yo tenía 23 años. Era algo de lo que se tenía que hablar si me hubiesen sorprendido. Yo ni siquiera me lo imaginaba. Hubiese sido como de locos. Creo que ha sido lo mejor haberlo conversado y ver qué tan dispuestos estábamos los dos a que esto funcionara de por vida. Obviamente, cuando conté que me iba a casar a los 23 años, todo el mundo me pregunta, ¿por qué te vas a casar a los 23 años? O sea, estás mal de la cabeza. Y yo como, no, no estoy mal de la cabeza. O sea, estoy siguiendo mi corazón y eso me dice que es lo correcto. O sea, y yo quiero casarme con él y yo quiero pasar el resto de mi vida con él. O sea, lo amo. Y nada, no había como que ningún red flag para que yo diga como que esto no es lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, me comprometo. Salgo de la casa de mis papás, dejo mis estudios. No, por favor, paréntesis. No motivo a que sigan mis pasos, ¿ya? O sea, en verdad, cada uno vive su historia de forma muy como personal. Si bien como que dejé mis estudios en ese momento, no me importó. Hoy en día creo que sí es súper importante terminar tu carrera. Yo tuve que escoger entre irme o terminar mi carrera y escogí irme. Pero si ustedes tienen la posibilidad, terminen sus carreras y después cásense. O si bien en el mismo país estudien y se pueden casar. En eso, quería hacer esa aclaración antes de que vengan a mí después de que motivo de que no estudien. No, para nada. Para nada. Bueno, entonces, me voy. Me voy con Iván a vivir a Portugal. Me voy de mi casa. Me comprometo. Y guau, creo que no había como que hasta ese momento como no me hubiese dado cuenta todos los cambios que estaba haciendo en mi vida. Fui más como hacia la emoción. Y cuando me fui y cuando comencé con vivir y cuando dejé de estudiar y cuando me comprometí, fue como demasiados cambios para afrontar todos de una. Y como que fue muy fuerte para mí vivir eso. Entonces, él me pide la mano en junio y yo me voy a vivir con él en julio, no sé qué. Entonces, paralelamente, Iván venía sufriendo con las lesiones. Si bien jugaba, después de un tiempo como que se le inflamaba la rodilla, sentía mucho dolor. Y nos vamos a Portugal. Y me acuerdo perfecto que era un viernes 29 de agosto, por ahí. Y el representante Iván nos manda unos pasajes aéreos y nos dice, se mudan a Croacia. Y yo, ¿qué? No puede ser. ¿Qué voy a hacer? Me voy corriendo a mi casa. Empiezo a hacer maletas. Ya, me voy a Croacia. No sé qué. Yo hablando con mis papás me voy a ir a vivir a Croacia. Y van contándole a sus papás que obviamente ya estaban más acostumbrados a ese ritmo de él. Y bueno, llevo a Croacia y, gente, casi me muero. O sea, Croacia es un país súper bonito y tal, pero para vivir, Dios mío, yo no sé cómo sobreviví esos meses allá. De verdad que Ale Belagunde, si me está escuchando, creo que era mi terapeuta, en todos los días que yo me levantaba y miraba el océano de Croacia. Y miraba el reloj y decía, Dios mío, ¿a qué hora llega Iván? Porque no tenía nada que hacer ahí, estaba sola, no había un gimnasio, era una ciudad súper chiquita, era como un balneario. Las cosas dejaron de funcionar a partir del primero de septiembre porque solo funciona en temporada alta. Y yo me quería matar, nadie hablaba español, no entendía el idioma, eran súper fríos. Vienes de una cultura como súper cálida que es Latinoamérica y te vas a este mundo nuevo que son recontrafríos. Y me pegó, vivir en Croacia me pegó fuerte. Y en un momento Iván me dice, me están haciendo una terapia en la rodilla, pero ya no puedo más, me tengo que ir a Lima. Y yo, sí, vámonos, regresémonos a Lima, yo me quiero ir, me quiero casar y quiero vivir contigo en Lima. Entonces, bueno, tomamos la decisión en conjunto de regresarnos y que Iván hiciera su terapia en Perú y que viera cómo le iba yendo. Igual el fútbol peruano es como un poco más amigable si estás regresando de una lesión. Este, entonces, bueno, Iván regresamos a Lima y nos casamos por civil. Esto fue diciembre del 2019. Este, a Iván lo vuelven a operar de la rodilla. Quinta operación. Este, y ahí empieza todo a complicarse muchísimo. En 2020, yo me casé por civil, tenía mi matrimonio planeado, era un buen destination a Miami, todos con pasajes, todo pagado, mi vestido, ya tenía todo. Y me voy a un matrimonio en Honduras, sin Iván, porque se tenía que volver a operar. Y me quedo varada, en plena pandemia, dos meses y medio allá. Y en el interín a Iván lo operan acá, en Lima, del cartílago. Fue como que la operación más dura. Y yo cuando llegué, tuve que hacer de enfermera una vez más, porque Iván no podía apoyar la pierna, no podía ni tocar el piso con el pie. Entonces, sí, fue una recuperación súper dura. Y bueno, ahora lo que voy a hablar es como, si bien yo me casé súper joven, yo siempre tuve en la cabeza de que el matrimonio es como en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Y no les voy a mentir, el matrimonio es súper difícil agarrar un ritmo. Sí es complicado, pero a mí me aterrorizaron. O sea, cuando decíamos, me voy a casar, era como, ¿por qué te vas a casar? Tipo, no te cases, no sé qué. Y yo ya vivía traumada. Pero el matrimonio no es fácil. No creo que nada que valga la pena en la vida sea fácil. Pero de verdad, si hay compromiso de los dos, las cosas se pueden sacar adelante. Empezamos a vivir una etapa súper difícil. Iván me dijo, me tengo que retirar del fútbol. Mi rodilla, el doctor le dijo, la rodilla no te da más. La próxima operación es ponerte una prótesis. Si yo te opero ahorita, vas a poder jugar un año más. Y ahí olvídate de caminar o de correr. Iván me volteó en la cita y me dijo, llegó mi momento. O sea, yo lo que más quiero es enseñarle a mis hijos a jugar fútbol, a mis hijos, correr con mis hijos. Estar apto para disfrutar mi vida fuera del fútbol. Y a mí me cayó como un baldazo de agua fría porque fue como que esta es mi lucha también. O sea, yo te he acompañado, yo te he acompañado a todas las operaciones, he sido tu enfermera, no sé qué. No te rindas, pero realmente yo estaba tan metida que no me daba cuenta que esa era la decisión correcta. Y si para mí era difícil, imagínense para él lo difícil que era dejar de hacer lo que había hecho desde que tenía 16 años. Ya con una familia armada, que éramos yo, él y Mamba, ya con la responsabilidad de, o sea, mis papás me dijeron, sales de mi casa y no cuentes con que papito esto, mamita lo otro. O sea, eres una adulta y te vas con tus propios medios y yo, o sea, se cerró el caño. Y bueno, Iván también tenía esta responsabilidad y yo de ver qué íbamos a hacer, cómo vamos a vivir ahora, qué, a dónde se va nuestro camino. Y fue un momento súper difícil, súper difícil para los dos. Pero lo bueno de Iván es que él es súper vehemente, entonces él venía estudiando para ser entrenador y me dijo, yo estoy tranquilo y voy a partir de ahora y me emociona ser entrenador, como que me voy a dedicar a eso, no sé qué. Pero yo no tengo esa facilidad a ver las cosas, ¿ya? Entonces, como les decía, era mucho más emocional. Fue un proceso súper difícil que las personas más cercanas han podido vivir. Y hoy en día estoy como muy orgullosa de mi matrimonio porque hemos podido superar problemas bastante complicados. Hemos estado como muy en las buenas y en las malas. Él ha sido mi soporte y yo he sido su soporte. Pero si tú te quieres casar y no estar como que comprometido a superar los problemas, estate seguro de que probablemente termines en un divorcio. Porque, como les digo, no es fácil y tienes que tener mucha convicción en que tu matrimonio funcione, pase lo que pase. Yo he tenido que aprender esto como en muchas situaciones difíciles. Pero hoy en día, digo, tengo 26 años, él tiene 30 y hemos vivido tanto que nuestro matrimonio está tan sólido para lo que se venga en el futuro. Si bien como que los momentos malos en el momento son una mierda, disculpen la palabra, te preparan para el resto de la vida, para poder afrontar problemas con más tranquilidad, con más serenidad, con más objetividad en el momento. Entonces sí siento que nuestra relación hoy en día es mucho más fuerte y está preparada para lo que venga. Entonces, nada, el matrimonio no es fácil. Mi historia de amor ha tenido muchos altos y bajos a lo largo de estos seis años. Ya voy a cumplir cuatro años de casada, o sea, qué heavy. Qué heavy, 27 años, cuatro años de casada. Ya me preguntan, ¿por qué te demoras tanto en tener hijos? ¿Por qué no has tenido hijos? Y yo no entiendo la situación. O sea, no me molesta para nada que me pregunten, pero siento que ese es otro tema para otro episodio. Pero creo que no hay nada más bonito que la maternidad deseada y preparada. Y cada uno tiene su momento para tomar esa decisión. Entonces, yo ahorita no estoy en ese momento. Quiero desarrollarme más en mi campo laboral, emocional y estar realmente preparada para que una personita dependa emocionalmente, económicamente, o sea, todo mente de mí. Entonces, yo y Iván tenemos que estar súper sólidos, un matrimonio, una casa, una estructura muy bonita para que cuando demos ese paso, esta personita reciba lo mejor de los dos. Entonces, ese es otro tema del cual me preguntan y yo como que espérenme un ratito. Todavía no es el momento. Así que nada, en verdad, si estás a punto de casarte o te acabas de casar, ten por seguro que van a venir momentos difíciles, pero va a valer la pena si realmente entiendes compañerismo y convicción para que tu matrimonio funcione. Y bueno, el amor es lo más importante, ¿no? El amor y el respeto. Así que espero que les haya gustado un poco mi historia de amor. Este ha sido un episodio como que un poco light. Si quieren que profundice un poco e invite a Iván a que él cuente su versión de cómo vivió él esta historia, que también sería súper cool hacer eso. Cuéntenme por DM. Yo siempre los voy a estar leyendo. Así que nada, yo creo que vamos a convencer a Iván para hacer ese episodio. Sería súper interesante. Él me ha enseñado a mí un montón sobre la resiliencia y creo que sería bonito conversarlo con él y invitarlo acá. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Si quieren saber más cositas sobre mi relación, también podemos hacer un episodio de preguntas y respuestas. Gracias por quedarse acá y nos vemos el próximo jueves en otro episodio. Les mando un beso y que estén muy bien. Gracias por ver el video.